Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y esto tiene que investigarlo el Ministerio Público y deducir las responsabilidades correspondientes. Entendemos que esto es un proceso y que debido a que el señor Henry Reyes, porque para mí él ya no es ministro, tiene inmunidad, tendrá que enviarse al Congreso de la República para que se haga una comisión pesquisadora y de esta manera retirarle la inmunidad. Y pues en el caso del director general, pues que el Ministerio Público haga la investigación de oficio y que se tomen las acciones pertinentes. Vemos cómo en cada momento aparecen nuevos datos relevantes de las agresiones en contra de los manifestantes el día sábado, pero también vemos cómo a cada momento se siguen mostrando nuevas evidencias de que ellos sí estuvieron presentes en la manifestación y que incluso ellos arrebatan un lanzabomba, como arrebatándose y diciendo así se hace. ¿Verdad? También lo pueden ver ustedes, no se lo tiran al aire, no que lo tiran directamente a los manifestantes y esto lo que evidencia es represión y muy mala intención. Debido a esto, pues tenemos ya que hay dos personas que perdieron el ojo izquierdo y esto es por demás lamentable. Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.